Música Hace una rutilla ahora, una subidita al molacén Música ¿Cuántos metros he llevado Miguel por lo menos? Sí, 500 Música 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 i just wanna be the best at what i know, better than the rest just watch me grow, put me to the test and watch me go, this is my quest i'mma make it only, call me obsessive oh i know, call me selective with my notes, call me aggressive with my flow, call me offensive even though Joe I ain't gonna lie, life's tough, try to get by, life's rough, try to do it right it's not enough, even though you try you still mess up but i'm still gonna fight for what i'd love, still gonna die for what i'd love I'm going to die I'm going to die We're going to climb up We're going to climb up We're going to climb up We're going to die We've got... How many years have we been? Bueno menos dos mil... ¿Yandura es? Sí, dos mil setecientos Dos mil quinientos ocientos y tres o menos Dos mil quinientos metros Debemos llevar el ruido ¿A mi es esto tío? Uf, ay para arriba Tome lo que hay Será La subida que nos espera. Esta es la entrada de la muerte, pasa por aquí, ya subí y sufrí. Una buena cuecha es la que viene. A ver si es el refugio, que nos vamos a meter ahí cobertura o alguien sufre para cargar el moji. Acabamos de encontrar el refugio. ¿Cómo se llamaba este? ¿Los vientos? Villavientos, porque le pega. Aquí le pega todo el viento, no hay que estudiar más misterio para saberlo. Vamos a entrar. Aquí pasaremos. En general, a quien me gana, digo, escúchame, somos 11 aquí alentro. No, pero te pueden decir que como no están, la ley te digan primero. Eh, sacar rápido los sacos. ¡Gracias! 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 Imagínate... ¡Gracias el polvo! Viene por nosotros, eh. No sé si aquí se puede estar, ¿no? Por lo visto no se puede acampar aquí. Ahora va, Guilla. Ahora para arriba ya. Hola, venga. Adiós amigos, llévatelos. Que aproveches. Qué chulo, tío. Bueno, ya estamos aquí en la tiendecita de campaña. Qué malo que nos ha pasado antes en la laguna. Nosotros hemos disfrutado como niños pequeños, pero padres no tanto. Que hemos ido a por agua, hemos salido del campamento que tenemos aquí montado. Y hemos ido a, ¿de cuánto estamos? Un kilómetro y medio. Hemos tenido que bajar e ir a por agua. Y justo ahí se para un helicóptero del Aguario Civil. Aparece. Ha bajado, aterrizado. Y aterriza. Son los del Grey, los del grupo de rescate. Y claro, los que estaban en el campamento han visto eso y han pensado, ya les ha pasado algo a estos dos chiquillos. Y por lo visto era un área que no se puede acampar y han regañado a tanta gente. Unos hippies. Un susto, pero a la vez ha estado guau. Ha estado guau, que no me las tomas. Mira, y ahora aquí estamos aparcaditos. No, chavales. Que se te acompañe y vamos a dormirnos. Unos noches. Unos noches va a poder. Bueno, ahora son las 6 de la mañana y empezaremos la ascensión al Mulasent. ¿Eh? ¿Eh? Vente otra que anda, por favor, hija. Es por aquí. Vente aletito. Allí arriba. Buenas tardes. La cima del Mulasent. Suena, malice. ¿Pasa Miguel? ¿Qué? Está muy bien, amigo. La casa que hay para... ¡Gracias!